Música 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 Gracias por ver el video no y franjo acá dimos o bela de lena afra la cara o belagere la clara savoyer qr akina la moli o sabuya a ramadine bel amor son jamón cono noté baganto betrón ufa ou dos con o cera tamala de rockar wald maka seca conido quiere droga bamba bófano boca ya o lubeta cata La gente dice que el hombre es un hombre es un hombre es un hombre es un hombre. La doctora es un doctorado, que es un doctorado, que es un doctorado. La maquillera puede insteadcer un doctorado en Nueva York. La maquillera es para estudiantes. La maquillera es por disorder, una maquillera. Una maquillera, esa competencia es la masala. La masala es una de las personas que se hace al balanceo, una tercera al balanceo como se hace, y, por la mitad de la crustátera, es la sámara de la sanidad. En el caso de la familia, la familia es una familia que trabaja con la familia. She comentó que hablan desde un lugar muy difícil, pero cuando queremos que nosotros estan bien, llenos y sermos bonos médicos. Porque el icono es un icono que está un icononome para que todas las personas otras personas no tienen mas. un amor ¿Qué es eso? Por ejemplo, si el Señor amigo mi hijo es aburre. Tu sabes que eres un hombre que te gusta. No eres un hombre que te gusta. No eres pero una familia que te gusta. No eres una mente. No eres un hombre que te gusta de la aburre. No eres un hombre que te gusta. No se no vayan a la forma en cada uno del Horse. El mismo que nos enseñaron en cada uno deluge. Después de la gente, este llamado con un comité en residencia. Era también muy bien la lenguista. Nada y estábamos en el barco desde el barco, de la ciudad y aquí estén. Sin embargo, tenemos que vernos y que nos ayudan de hacerse tres cosas. Y que creemos que los mandos se acercan y que nos ayudan a hacerse tres cosas. Con el sistema de trabajo, nosotros vamos a hacer mi vida como si estás t SNP ok la sababu y kasira bili bili bado de daire kanku nye folila osirabiliba furba folila ambaye kafo koning yonko mimo minininga ko unko kamasri ejilie wafi nako kamasri nani konia asama fana ko ofana beke nani nguerai konia afranja monga kosekindo we kramo solumanae bara minket katuambulo kamasri kramo solumana ka bara kofe kramo baba djane wunana ufanae bara doke alea ira ka foko kramo sabba kramo solumanae kamasri nani mifo kojate minela ko sabaridu nga ko flabe sabayin kono oulou flabe frajonga kake nani nani oula abadjouye sabaye nga afoqo ye nani aleo trinunke nga nana sisan kanatirini munket ka fara ee mogamununun tumbe nnou loutunye tlejjigijamana tlejigijamana tlejnigelawe ae nye raka mogodo balade nangogo tlejjigijamana tlejnigelawe mogamununun kalana jabada la nye université ka jombo nsoro anika tlejnit tchamankke ulu ka ira chershiu yu blayromina uluye miyye ni yo takadjiate bine ulu tumbe naka kafokuwa nga kamasri efladrondi madjigini maile uwa mochama mbala aen e raka mougula badjime ou bala atoko de seedu bala aafuli gube nga fulibe ni belagele ni belagele nye kainye ni ka seka a donnyo labo osarafe anana sisan ambafa ni ndonia flanou nukasek a nyokosoro Hay un suolo para la hija, aكرtado a un mato con sus hijos e madrugadas por ahí, en todo caso, estaban libres de las personas. A continuación, a encontrado un libro y usted dice, « ¡Tien! a mandado a la granja. Nosotros Aku y dijo, « ¡Tien! a la granja! Como por eso, mi fue el Farau山 no esperó que oscenda a avisar para que es nanina aléflame info y qu ofre sabana yka sabana minu mamlu no to magia sabayale kasabana anif flambe fragana nani nio lujata mene ou lute dografeu yefo kangwe kakamassé kangwe kakamassé abe foudima co ton grammatical autant grammaticale omiflo y athena foco flade be fragan a baiujuele ulu si te baiujue baiujue kelempie baiujue kelempie obadi umi muy be no ee kama ee kanweka bejue no ee mafaye odebet tukuta nunu na no tukura tenu nuna o ba kek esa bana en ina nina philabébulu kabab philabébulu kabab madjigini mayele ou madjigini mayele mi bebulu na yeeeken wara soroko ye eh eh kangweetae kangwetao ni wo fara nim flag nion flag kelingle quen weka no habia sabana dima kanan dima kakak afla de biblo gozman afra la doynga obedora mindi obok dafa sabala nafra la tokele ponaga obedora mindi obada fa nana odi ake nani ola jete minan nunu amena yekafo amanyefo kangwe learning sera fe unga foto konin benendo sebe tauma unko kaya lila ani et le jiji jama namoro fran katerini emira foto benendo sebe tauma nga tiela atuma fecefese kanyedon muna nani ni mba mblocasro abadjou efla di one katerini mborano de bakurupa foli la nga kafa rawe re fanaka anduna kangwe re fanakono namba fuma ko gramaire kanaye kafoko nafra mblocasro abadjou e brown kare koko la omangoto nuna tu ma ba fukto katerine osera o defe komi yante kango londala ukabara kare yorua nga dakurupa foli la baramununkerambolo oddyi niye niya kuma din fen fenye ni tron dung itefla maka dakka kan ere keleka sendo de la toko kama o ngafo len tunte nkoko nko nko koni nye fermime seka toko ke madon ya ni mafili nko yofo Te traté de eso, porque eres un padre que quieras representante la proteja. Un niño tal überras de menos como te preguntes. Si quieres el témoqué, 돼요. ¿Esto de dónde se des� pick. Trabando o de can, maíz y ha. Este es un proyecto que nos Romans acabaron en un lugar un. Si se me gustan y se dice que un proyecto se trabaja en un lugar de la agricultura Si me gustan el proyecto, yo que me gustan el proyecto los que tienen bienサos y su помощью cómo están a la memoria a la memoria no son uneral Scriptista Cuatro dice cómo está un consejero de la fruta y le casse que frafican bella jelen sepna y cada cañer era púja termine era púcan bella jelen se ve la téni la avó francés bala arabo et allemand bala anglaise bala espagnol bala italien bala obombe farafi un fana bella jelen bali coca se belique se besou kilina no bise cam bella jelen wasa amassé kuflau kassb souvera la bo amassé co soso kassb souvera la bo amassé co maraca kassb souvera la bo amassé co cadeau kassb souvera la bo cb soumi bamboulou nambela jelen amanga ou sera kakou akono kam bella jelen wasa na se betchoukou na fochoukoui houtou mao kanka ambelaje lé wasa cb son kele bella jelen ni kakando houtou ma anserakou bara enfana djoumine kassb d'inchao manware ou ladla mounou me franco se besoukan wala sa bella jelen kaseki wassa lancoura kono barra oufana betrini inkono ala oufana noyanyi houtuma kumala doula ntoumese gamin fo wénye follo amma fo fléli geboye kafo anny karamo bo bakar djekte a lé aminion febi ou karamo ba mimi be ameriki ka barake no karamo bo bakar djekte alibi mkoseve lila furubayalila wulika diyo la maro djoumine kareyfe wala sa absega katelia kosobe anny absega djoumine ma naso tchoukwa mnenu koyala kosobe aywa min tukagile bara ere bella jelenan woutunye follo manga mounoumbe frafina ka manga ou lu suguyado kadaka niye kukibbe mangan sebe fakasroere be manga ou suguyado danfarabo jumebe omangani mangan douche niye jatamineke manga kanyere ni bamanangan tchela la folo ibi na yeka foku mangan doube oulu bochoku tekilini niye guwa laje bamanamba fomakou gwa wafoku guabugu mangata foku guabugu guwakuru manga bafote ko ba ba wulube babon bakuru wulubafote ni kadaka niye a sebe choko laje latencebe lila abeke jeni bd manga kambulona nabeke jeni wd babana kambulona okoro koumangan ere suguya guatigi hwanji wadidi buati anibti anibati kui anibati kui shisao ba ira kafoku manguerabe hbo chouyaya koutanfarabo dobo lu niyo kwa lasebe likakan kaseka wudanfarabo nunu e nono wala sakardon kafoko fencoumundo niye jatamineke fla-woufe flakan ni yulubafo fendo mako pa ni ba te kalini ani pa te kalini ni pa te kalini No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.